Y uno de los papeles más importantes, sin duda, el director de la batería de IZUNU. ¿Qué significa esto de estar ahí en movimiento, de mover al público, de demostrar todo esto lindo que nos trae IZUNU? Y mirá, para mí es algo nuevo. Si bien yo vengo hace mucho tiempo en las baterías, pero es la primera vez que desfilo adelante. Es una emoción, la verdad, los chicos siempre se prestan para todo, así que yo estoy muy agradecido con ellos. En realidad, los que hacen el trabajo son ellos, no yo. La primera vez que estás como director, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Me imagino, ¿cómo se está? Hay técnicas como para poder llevar todo el ritmo al mismo tiempo, escuchar todo a la vez. ¿Cómo es? Sí, no, es un trabajo difícil, pero se puede, con mucho trabajo se puede. ¿Hay que entrenar? Hay que ensayar, hay que trabajar todas las tardes, todas las noches, ahí con los instrumentos, la verdad. Es bastante difícil, pero bueno, después se vuelca acá en la avenida y uno tiene una satisfacción muy grande. ¿Cuánto tiempo más o menos de ensayo te lleva como para armar lo que va a salir en el carnaval? Y la verdad, la verdad, una vez que se dice después de las vacaciones de julio, ya se empieza a laburar. Si bien la gran mayoría de los chicos vienen a partir de las vacaciones, diciembre, enero, sería así. Sí, o sea, seis meses más o menos uno ya puede sacar una batería bastante prolija, digamos. O sea, que todo ese tiempo te llevó más o menos preparar esto. Sí, sí, yo vine poco tiempo, antes de noviembre, venía de a poco, pero en noviembre ya vine y me instalé acá en Ituzangó. Bueno, gracias y felicitaciones. No, gracias. 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 Gracias.